La recuperación podemos decir que se inició en el segundo semestre del 2021 y lógicamente estamos muy esperanzados con una recuperación que probablemente no va a ser plena en el 2022 porque las crisis vienen de golpe y las recuperaciones son bastante más lentas pero yo creo que podemos llegar en el 2022 pues a una situación ya próxima prácticamente a lo que podríamos llamar una cierta normalidad en las operaciones. En nuestro caso concreto pensamos que esta recuperación se puede acelerar y 2022 no estaremos todavía con el 2019 pero sí estaremos seguramente en una situación parecida al 2017 con lo cual pues son unas perspectivas podríamos definir como mínimo esperanzadoras. Para el 2023 pensamos que nuestra organización puede estar ya en resultados similares al 2019 no porque la recuperación sea en el mercado en general parecido al 2019 que creo que no lo será, tarda unos años más pero sí como consecuencia del crecimiento y la incorporación de nuevos hoteles que hemos tenido estos dos últimos años especialmente este 2021 y también los que prevemos que se incorporarán durante el 2022. Por lo tanto podríamos decir que nuestras perspectivas para el 2022 serían ya similares en cifras al 2023 y también en resultados. La organización lo que va a acelerar es su proceso de evolución, básicamente mejorando en primer lugar las ventas a través de la reestructuración de marcas, a través también de la digitalización que nos permite todavía incidir más en un mejor conocimiento del mercado, en una mejor tecnología para distribución y también en la predicción de precios a través de herramientas algunas de diseño propio que nos permiten ser especialmente competitivos. La segunda parte también con la ayuda de la digitalización va a ser la mejora de estructuras de costes, en definitiva entre la mejora de ventas y la mejora de costes tenemos que tener una organización más eficiente. Seguiremos creciendo replicando el modelo que sabemos hacer en países distintos especialmente en Europa y continuaremos evolucionando y buscando sobre todo elementos en los hoteles un producto que sea cada vez más diferenciado y que sea capaz de generar mayores experiencias a nuestros clientes.